La pezuña de las vacas arriba Yo soy la vaquita cora, la que todo el mundo adora Yo no ando en limusina como esa vaquita fina Soy una vaca pesada porque doy chocolatapa Soy la vaca que da chocolatada, que da chocolatada, que da chocolatada Ese toro se me rima y le sube la autoestima Ese chancho no se acerca porque sabe que soy targa Y esa chiva está sacada porque soy chocolatapa Soy la vaca que no te pide nada y te da chocolatada, y te da chocolatada Soy la vaca que da chocolatada, que da chocolatada, que da chocolatada Chocolatada, franco